La preocupación por el coronavirus se extiende en Málaga. Al menos una veintena de personas se acercaron este martes a diferentes urgencias hospitalarias por precaución tras haber estado en los últimos focos decretados en Italia o haber tenido contacto con ciudadanos de la zona. Desde la Confederación Empresarial de Agencias de Viajes de Andalucía afirman que no se están detectando cancelaciones de viaje a Italia a causa de la alerta por el coronavirus, pero sin muchas consultas de clientes tanto a nivel individual como de grupo sobre la conveniencia de viajar al país o planteamiento de posibles aplazamientos a otras fechas. Por otro lado las escuelas de español para extranjeros de Málaga reciben ya sus primeras cancelaciones por parte de estudiantes italianos por el brote ya que la ministra italiana de educación decidió suspender los viajes escolares tanto dentro como fuera del país.